Para bailar la bamba Qué bonita es la bamba, qué bonita es la bamba De madrugar cuando todos la bailan Cuando todos la bailan en la ramada Arriba, 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 arriba y arriba eres Como la palomita, como la palomita volando eres Bamba, 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 bamba Es la bamba, señores, la melodía Que nos ponen el alma, luz y alegría